Detrás de la paz está tu voz, la defensa de la vida y su dignidad. Practica la justicia, siembra semillas de paz. Deja ver lo bueno de tu corazón. Deja ver lo bueno de tu corazón. Deja ver lo bueno de tu corazón. Que la misma persona han tomado y por las cuales rigen sus actos. ¿Pero qué son las normas? Las normas son las que rigen en la sociedad y señalan cómo debe ser el comportamiento del hombre. Cada persona desde su condición social propia es la que decide. La universidad ante todo es un valor bastante esencial que debe estar presente en todas las personas. Y más aún es bastante importante en la formación de un profesional. Podemos definir la honestidad como el valor que tiene cada persona para actuar en todo momento transparentemente. Cuando yo hablo de honestidad necesariamente el comportamiento que yo realice lo tengo que hacer de acuerdo a la misma actitud que tiene el funcionario. La honestidad es nunca hacer mal uso de lo que se nos confía, que no hay contradicciones ni discrepancia entre los pensamientos, palabra o acción. Ser honesto con el verdadero ser y con el propósito de una tarea gana la confianza de los demás e inspira en la fe en ellos. Nosotros dentro de nuestras clases, o yo por lo menos dentro de mis clases, uno da muy implícito ese valor. Por más de que nosotros estamos funcionando para llevar un conocimiento, para entregarles a los estudiantes un conocimiento básico, pero muy puntual de una asignatura. Va muy implícito todo este tipo de valores. Y el de la honestidad es uno que se tiene que rescatar y fortalecer grandemente, sobre todo para la construcción de la paz. La honestidad desde el punto judicial debemos tener en cuenta que el funcionario judicial, sea el juez, sea el fiscal, debe actuar de una manera transparente, debe actuar con respeto, debe tener una conducta moral, social, además debe tener un recato. Es una persona que tiene una rectitud en su comportamiento. La honestidad religiosa o en el sentido religioso pudiéramos meterlo o definirlo como la persona que cree en Dios y manifiesta en el rito, en el culto, en su propia vida, en su quehacer cotidiano, transparentemente. Para ser honesto se requiere de ser franco y veraz, se debe cultivar desde la niñez y reforzarla durante la carrera militar, a fin de no verse afectada por los diferentes fenómenos sociales que amenaza a la sociedad moderna. La honestidad es importante desde la niñez porque en el momento que tenemos la oportunidad de ser padres y de formar a nuestros hijos, debemos tener una visión amplia. No solamente se debe estar formando una persona, sino un ciudadano, un ciudadano que debe tener la capacidad de tomar decisiones, pero estas decisiones deben estar enmarcadas dentro de unos valores mínimos básicos, dentro de ellos está la honestidad, ya que eso les va a permitir no solamente ser honestos consigo mismo, sino al momento de tener que determinar un beneficio para alguien más o de tomar una decisión que en un momento dado pueda perjudicar a otras personas. Bueno, la honestidad a nivel personal es muy importante porque estoy demostrando con hechos la formación personal que tuve desde una infancia, la preparación que tuve en la universidad y que en este momento la estoy aplicando para los diferentes procesos administrativos que ocurran dentro de un margen laboral. Por ejemplo, tengo que ser honesto con mis clientes, conmigo mismo, tratar de llevarla de manera más, tratar de llevar la honestidad al rango más alto para poder estar bien conmigo mismo y bien con mi empresa y bien con los demás. Los actuales tiempos están sedientos de honestidad y especialmente exigente para los funcionarios públicos. En ese sentido, la ley de la probidad coloca importancia, exigencia y restricciones a quien ejerce la administración estatal. Si nosotros miramos la deshonestidad no lo vamos a encontrar ni en los códigos penales, ni en los códigos civiles. Es decir, en nuestro ordenamiento jurídico no hay una estipulación jurídica o una disposición normativa que diga que por ser deshonesto tendrá que cumplir con tal sanción. La norma lo está sancionando. Entonces, por ejemplo, el artículo 397 dice el servidor público que se apropie en provecho suyo de un tercero de bienes del Estado o con ocasión a sus funciones incurrirá en prisión de 15 años multa equivalente a un valor. Mire, ya la norma penal sencillamente está sancionando la conducta. ¿Por qué? Porque sencillamente él es un administrador de ese presupuesto o de ese valor económico que tiene. Una persona honesta aprecia la interconexión del mundo natural y no malgasta, abusa ni desperdicia la riqueza de los recursos destinados al bienestar de la humanidad. Los recursos bien utilizados crean bienestar y se multiplican. Podríamos decir que la honestidad es un eje o es un compromiso por el cual se puede realmente construir la paz. Si la persona se compromete en que su palabra, la palabra empeñada, es real y es verdadera y así actúa, podemos decir que todos construimos la paz. La palabra empeñada, es real y así actúa, podemos decir que todos construimos la paz.